Hola, ¿qué tal chiquitín? Bienvenido a un nuevo video. Hola, ¿qué tal chiquitín? ¿Cómo te encuentras? Ya sabes, mi nombre es Eric Perea y el día de hoy te traigo un video nuevo. ¿Cómo ser el mejor terapeuta? En esta ocasión te traigo una reflexión del DOC, algo que me han solicitado mucho, algo que me han pedido, y es en base a cómo puedes hacer para llegar y destacar en tu área de trabajo. Si tú eres terapeuta, si tú eres médico, si tú te dedicas al área de la salud, ¿cómo llegar a ser uno de los mejores? ¿Cómo poderlo lograr? En esta situación y en este enfoque vamos a hablar de los activadores del éxito, algo que vemos en programación neurolingüística y que podemos ayudarnos con ello para poder ser mejores cada día más. Y te vengo a hablar de tres cosas principales y tres activadores del éxito para poder lograrlo. Número uno, para llegar a ser uno de los mejores terapeutas de México y del mundo, uno requiere algo llamado pasión. Tú requieres apasionarte de lo que quieres. Requieres apasionarte, meter un objetivo en tu mente y decir, yo voy por eso y lo voy a lograr. Eso es lo que tú requieres. Para tener pasión en la vida tienes que especializarte, tienes que enfocarte, buscar cómo lo logro, cómo lo encuentro, qué necesito estudiar, cómo lo puedo estudiar, qué requiero para poder ser el mejor. Necesitas meterte eso en tu sistema límbico, meterte pasión, meterle ganas, meterle esfuerzo para que lo puedas lograr. Todo se resume en pasión. Para llegar a ser el mejor requieres ser apasionado. Apasionado, apasionate de tu trabajo, apasionate para querer ser el mejor. Si vas y hay mucha competencia, hay millones de terapeutas, hay millones de acupunturistas, hay millones que ponen imanes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La pasión. Si tú encuentras algo, tú te apasionas, tú buscas, tú das terapia, tú te informas, tú te haces videos, te informas, te redes, te metes, te haces todo. Hay mucha gente que me dice, profesor es que usted es muy bueno, pero nunca llegará a ser como esta persona. Y no es así. Sino realmente son unas personas que suben gran contenido en internet, gran contenido en YouTube y eso me ayuda. Porque lo que no se tiene con talento se tiene con horas de trabajo. Aunque pensamos que todos somos talentosos, necesitamos buscar algo llamado pasión. Ese activador del éxito va a hacer que tú tengas mejor calidad y mejor desempeño físico, desempeño mental. Meterle pasión. Algo que número dos necesitamos siempre para ser el mejor terapeuta. Siempre necesitamos tener fe. Algo que nos genere fe, el creer que lo podemos hacer. Es que muchas veces tú mismo te saboteas, tú mismo te pones el dedo, tú mismo te metes el pie, tú mismo haces todo para que no te salgan las cosas. Porque tú te saboteas a ti mismo pensando que no puedes hacerlo. Pues mejor no lo hago. Y si me pasa esto, y si me pasa el otro, y decide si tú mismo te haces mediocre, tú mismo te vas al hoyo, porque no confías en ti. Algo que necesitamos es confiar en ti. Sí tener tres cosas principales que yo siempre he dicho. Y siempre tres cosas que hacemos referencias a varios youtubers que realmente yo aprecio mucho, que es algo clave. Siempre tener a alguien que sea nuestro mentor. Siempre tener a alguien que es un experto. Eso y siempre tener a alguien que es un coach. El mentor es la persona que ya ha vivido lo que tú viviste. Ya sabe para dónde vas. Ya sabe lo que tú has pasado. Un mentor de una empresa ya sabe los pros, sabe el FODA, sabe cómo poder llegar, sabe cómo administrarse. Eso es un mentor. Un coach, alguien que te diga, tú puedes, tú lo vas a lograr. Alguien que te meta tu fe. Y una parte del experto, alguien que sepa cómo llevarte de la mano para que logres eso. Uno requiere esas tres cosas. Pero esas tres cosas es fe, tener fe en que lo puedes lograr. Y si tú lo quieres, lo vas a lograr. Eso es algo básico. Fe y pasión. Cuando tienes fe y pasión. Y con el número tres, el tercer activador del éxito que te traigo es una planificación de trabajo. Si tienes una planificación de trabajo, ¿qué sucede con mucha gente que es exitosa? ¿Qué sucede con los millonarios? Ellos ya saben la planificación de su semana. ¿Me entiendes? Ellos ya saben qué van a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Ya planifican su semana una semana antes. O sea, ellos ya saben. Cuando una persona no la planifica y uno sabe, pues a ver qué sale, como muchos terapeutas tenemos, como mucha gente, muchos emprendedores o mucha gente que anda metido en el ambiente. Pues, ¿qué vas a hacer esta semana? Pues trabajar y a ver qué sale. No es así. Tú tienes que tener diseñado un cronograma de trabajo. Porque si lo haces, tu cerebro sabe hacia dónde se dirige, hacia dónde se va. Meterte prioridades, meterte indicadores, meterte pasión, meterte fe. Y vas a ver que poco a poco vas a lograr lo que estás buscando. Esos son tres activadores para llegar a ser el mejor terapeuta de México y del mundo. Necesitamos ser emprendedores, necesitamos ser buenos terapeutas, necesitamos ser buenos médicos, necesitamos ser conscientes, necesitamos meterle amor a lo que haces. Siempre el amor engloba estos tres activadores básicos, que es fe, que es pasión y que es un cronograma de actividades. El amor a lo que haces. Porque si tú tienes amor, la plata llega sola. Pero el amor, el amor es dedicación. El amor es respeto a tu profesión. Y tú lo vas a lograr. Si le metes esos tres activadores y te apasionas y crees en ti y ordenas tu semana, llegarás a ser muy grande y llegarás a ser tan grande como los mejores. Vamos a intentarlo, vamos de la mano. Porque aquí estamos en este canal generando los mejores terapeutas de México y del mundo y aquí la vamos a romper constantemente y la andamos rompiendo ya y vamos a seguir rompiéndola. Porque necesitamos tener más salud en nuestra ciudad, en nuestro mundo y de manera preventiva. ¿De acuerdo? Así que con eso te dejo estos tres activadores. Ya sabes, mi nombre es Eric Perea. Dale campanita aquí. Te suscribes y le pones a activar todos los vídeos para que te llegue más contenido interesante. Me ayudas a compartir este vídeo. Eso me ayudaría a seguir creciendo. Y también sígueme en mis redes sociales, Centro de Capacitación Holística. Y en Instagram, mi nombre completo. Mi nombre es Eric Perea. Espero que te haya gustado este vídeo, esta reflexión del doc, esta motivación que te traigo el día de hoy. Ya sabes, nos vemos hasta la próxima. Y aquí, ya sabes, mi nombre completo. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo vídeo de temas de salud y de temas interesantes. Chao.